muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno a lo largo de los últimos meses hemos estado hablando mucho y diciendo y en muchos sitios se ha visto en la entrada de los inversores institucionales que guay estamos esperándolos esto es fantástico esta caída está provocada precisamente por eso era una caída cantada era el invierno ya sabemos que los que seguís el canal desde noviembre pues estamos en el invierno aunque ya ha dicho muchas veces que el poder de la negación es tremendo y bueno pues así le ha pasado a mucha gente la jugarreta de citadel y black rock a luna terraluna ha hundido a mogollón de gente gente que a las que ha arruinado completamente hay gente que se ha suicidado a ellos es tremendo y no pasa nada y aquí no pasa absolutamente nada vamos a ver cuando se termine de destapar todo como ha sido que pasa tener en cuenta que bueno citadel ya haya sido cuestionada y bueno y denunciada y demandada y castigada por manipulación de mercado pasa es una cuestión de dinero para así ya está black rock bueno ya sabemos lo que es black rock pero que además hay que tener en cuenta que black rock es un inversor de circle circle quien es la empresa creadora del usdc usdc de casa de casa tarrabella no de casa entonces claro que han hecho de un plumazo se acaban de quitar a un competidor que les estaba haciendo mogollón de daño se estaba yendo la gente a luna claro el sistema de luna para estabilizar la moneda tampoco es que fuera la panacea y había mucho aire mogollón de aire entonces claro ha sido bastante fácil tumbarla además qué pasa que bueno pues esta gente pide un crédito dicen vamos a invertir vale pero yo lo quiero invertir en bitcoin pero que hago para bajar el precio bitcoin pues bueno está el mercado bajista si encima de que está bajista le metemos un palo a una estable coin ya que no puedo atacar a bitcoin porque como no tengo todo ese bitcoin suficiente como para poder atacarlo pero si lo quiero para para tener todo ese bitcoin que necesito bajar el precio de algo que he hecho muchas veces si un gran inversor no está en bitcoin o está pero quiere comprar a un precio más bajo lo que tiene que hacer es tirarlo si yo no tengo bitcoin porque no soy una gran ballena de bitcoin o tengo bitcoin pero lo tengo limitado que puedo hacer pues cepillar me un luna cepillo del proyecto terra como vaciando de liquidez usb y eso es lo que ha pasado en el momento que vaciar de liquidez y la gente empieza a ver ostras que esto se va al carajo hay ventas como ventas en pánico y es lo que ha pasado se ha tumbado boom de un bofetón y que ha ayudado a esto pues a que el precio de bitcoin haya retornado prácticamente a la zona de 25 mil 500 de 25 mil 500 en un día ha ido a 31.000 solamente en ese movimiento cuánto dinero no se ha ganado ahí pensar en todo que se ha perdido pero también todo lo que se ha ganado todo ese a gente que ha desaparecido que la han borrado que ha machacado incluso familias porque han pedido créditos la gente no sabe invertir y tenemos una cultura general y no solamente una cosa en españa dicen es que en españa tenemos una cultura no 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 es que esto es algo global vale entonces estos lo han hecho como con un préstamo encima mandando han vendido todos esos usb yo pido un préstamo mil millones me lo dan lo meto en usb yo estoy poniendo un ejemplo que ha sido así básicamente pero bueno venga cuando llega el momento vendo todo el usb yo recupero mi dinero inclusive lo mismo han tenido hasta algún beneficio por ahí no lo sé hundo usb hundo luna hundo terra boom todo para abajo se va al carajo y ayudó a que bitcoin encima se vaya más abajo todavía cuando bitcoin cae y ya está rompiendo una estructura yo empiezo a comprar bitcoin con ese mismo préstamo tranquilamente porque si no me va a dar dinero sino me lo presto a mí mismo que me sobra vale cuando bitcoin sube vendo ese bitcoin o parte del pago el préstamo no me ha costado ni un euro jugada limpia y lo único que tengo son más beneficios y más bitcoins ya está asunto solucionado así es como funcionan los inversores institucionales en general black rock y citadel en particular gran jugada claro pero para que veáis que esto es el mercado esto es la realidad y esto es como funciona otra cosa es que cuando todo esto se mueva haya algún regulador que les diga vengan ustedes para acá ya saben que puede haber regulador que le diga venga para acá vamos a ver esta operación como ha sido la tendrán que comunicar ya veremos ya se levantarán los papeles de aquí a x tiempo y si un regulador le dice menos que para acá eso ya los tienen en cuenta ya saben que les pueden poner una multa y ya tienen dinero para pagar esa multa o sea nos quepa la menor duda más que los abogados tardan un tiempo lo que sea equipado pero mientras tanto ellos han generado su negocio ha habido gente que se ha arruinado y no ha pasado absolutamente nada entonces al final es para que los grandes compren barato hunden a los pequeños y les da igual esto pues al final la gente que llevamos mucho tiempo en mercados sabemos cómo funciona sabemos de qué pico gea cada uno bueno no a mí no me sorprende ni lo más mínimo no me sorprende igual que no nos ha sorprendido la caída creo que en general en la comunidad ya sabíais que todo esto se podía producir ya veremos hasta qué hasta qué niveles pero claro hay mucha gente que pero pero en cuanto a la ex pregunta o posible caída vamos a verlo vamos a verlo y por qué porque ese margen vale porque ya sabéis que me gusta deciros si caemos está aquí por qué y bueno pues con con qué margen y luego insisto quiero volver a insistir mucho en el tema de la diversificación y de la liquidez mucha gente ha caído por esa ansia que tenemos todos muchas veces cuando sobre todo cuando no tengo mucha experiencia en inversiones y mucho menos en el cripto no diversificar si una cartera de 10.000 mete 10.000 en terra luna pues no estaría hacer es una faena de esos mil sí pero seguiría vivo vale por mucho por muy bien que parezca yo veréis que en un futuro pues os podré presentar este proyecto este proyecto de hecho vamos a año un margen no vamos a dar con esa cartera algo decente y sobre todo ya vistas al siguiente halving bueno pues vamos a ir viendo que es cada proyecto estudiándolo bien pero claro dentro de nuestra cartera tenemos que meter un porcentaje acorde a unas pequeñas directrices vales en un trading por ejemplo jamás vamos a meter más de un 2 por ciento bueno a ver a no ser que el tío tengo 500 euros que hago mete un 2 por ciento pues no tiene mucho sentido hace 5 3 de 100 pavos que le veas color no hay unos mínimos allá pero creo que sabéis lo que os quiero decir creo creo entonces hay que diversificar bien y hay que mantener esa liquidez para cuando vienen oportunidades como ésta vale porque no sabemos exactamente dónde va a caer si alguien te dice no va a caer hasta aquí no yo quiero argumentaros porque creo que puede ir hasta dónde y y vamos a ver vamos a ver que si estoy muy loco o no estoy como un poquito si estamos todos porque estamos en este mercado que dentro que es fantástico una vez este lo da y a veces te lo quita así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno 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 todos los flamantes tenedores del script hold by que no habéis recibido en el día de ayer una primera actualización porque digo primero primero porque es la primera y segundo porque ya estamos pensando en otra que os voy a explicar a ver cómo lo implementamos y cuándo lo implementamos bueno en primer lugar se ha hecho todo más sensible porque para qué mercados mercados como por ejemplo el de ftx que es el que yo por ejemplo otra de o que tienen menos histórico vale si realmente pues nos nos entre bien todo el todas las órdenes vale las de compra y de venta también veréis además que os que ha aparecido aquí este vende que no estaba algún alguno ha cambiado un poquitito de posición vale ha sido un poquito cuatro toques para intentar hacer que qué pasa que como el mercado no estaba rompiendo esta estructura vale no tenemos ningún cierre por debajo de esos mínimos anteriores los cierres estaban aquí en esta zona en 29 y pico vale más o menos aquí a ver aquí 28 28 900 vale 29 pero teníamos todavía picos por debajo entonces qué pasa como no había ningún cierre no nos estaba dando señal de venta y qué mejor pues creo 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 que aunque en algún momento dado nos pueda dar una señal falsilla de entre comillas vale bueno pues hacerlo un poquito más sensible y que la próxima señal de compra que es la que estamos esperando ya nos aparezca directamente ahí y nos diga venga que no vamos tú de mundo también tiene la capacidad ahora que antes no tenía de poder dar dos señales seguidas de vende o dos señales seguidas de compra vale porque rompa cierto tipo de estructuras eso sí además además se le ha adoptado como se le ha hecho en formato ema los que conocéis la diferencia entre una media móvil normal y una ema sabréis que la ema lo que hace es darle más importancia a la parte más cercana del mercado vale entonces eso es lo que hemos hecho tiene en cuenta todo el historial pero dándole más importancia al último tercio de ese mercado de tal forma que intente afinar un poquito mejor las entradas las compras y las ventas bien dicho esto bueno pues creo que es un avance importante en cuanto al skip ya sabéis que yo digo pues bueno pues aquí lo tenéis para siempre y que las actualizaciones son gratis bien y detalle importante habrá gente que tenga problemas para instalarlo que no se le actualice y no les aparezca esto bueno otra gente le habrá aparecido directamente de sí sí lo sé que sí porque me habéis mandado un montón de emails hay que ha aparecido esto porque es me ha llegado un email con la actualización porque es por esto porque se ha actualizado y por eso os explico la actualización bien de la noche como ya se cargó después de hacer el vídeo pues no lo puede decir qué es lo que próximamente le queremos implementar para que ayude también a tomar decisiones no solamente en estos puntos sino en más puntos pues muy sencillo van aquí tenéis este es el de trading y scalping veis que tiene los altos más altos altos más bajos altos más bajos o los bajos más bajos bajos más altos bajos más bajos para decir estas etiquetas grandotas que veis aquí que marcan techos y que marcan suelos implementarlo aquí de tal forma que os ayude a detectar esos techos y esos suelos vale esa automáticamente cuando veis la etiqueta si es un mínimo más bajo o mínimo más alto porque si me ha dado la compra aquí pero resulta que aquí me da un mínimo más alto pues podré alimentarla de tal forma que cuando suba tenga más dinerito es decir en esta caída que hago compro mejora la posición pues si te da un b más por ejemplo un bajo más alto que el anterior vale podrás decir vale venga pues sí pues compro más aquí igual hace otro bajo más alto y dices ostras pues puedo alimentar un poquito más y cuando vendes aquí le ha sacado más beneficio y luego bueno si lo vendes cuando la etiqueta de vende que es lo normal si no te quieres complicar mucho la vida pues luego ya vendes y tiras para abajo vale es un poco la idea vale a ver de qué forma lo implementamos sin tampoco generarle demasiados problemas a este caso es que los cálculos de uno que no se nos mezclen bueno tiene su tiene su rollo no pero bueno se implementará y lo tendréis para la próxima actualización que sea estamos ahí hay a ello pero que ya la vida la vida no da para mucho más en fin que más tenemos bitcoin qué pasa con bitcoin bueno bitcoin cuatro horas ftx bueno no está mal el rebotito hemos dicho que vamos a ponerlo porque aquí teníamos nuestra rose line vale veis vino la rose line la zona pues en la zona nos ha servido de zona más o menos de soporte rebote ha intentado caer aquí bueno vamos a ver qué tal es el cierre de los futuros del cme que le queda cuando le queda un rato todavía para cerrar no una hora y 07 vale para cerrar a partir de ahí ya sabéis gap gap que es el gap que muchas veces la gente dice que es el gap no sé que es el gap vale hoy vamos a cerrar hoy es viernes y van a cerrar a un precio vamos a suponer que cerramos aquí donde está ahora y bitcoin empieza a subir durante el fin de semana y los futuros del cme abren el domingo aquí arriba bueno pues se produce un agujero que ese es el gap un hueco entre un precio y el otro ese hueco se suele ir a cerrar ahora mismo tenemos un gap que está aquí arriba veis este gap que hay aquí que se produjo el día 6 hasta el día 9 vale ese fin de semana pasado pues se produjo este gap que lo tenemos al alza me gustan los gafas al alza porque voy tarde temprano cuando se vayan a cerrar pues tendremos que estar ahí para atentos para para ver si si lo logramos a ver si el domingo porque hoy ya evidentemente que sí que hay veces que se da va de 29 a 35 en 15 minutos pero no tiene pinta de oírse a hacer eso entonces bueno vamos a ver cómo es el fin de semana y hoy a ver si la semana que viene lunes martes por cierra este gap podría ser porque no de momento no ha habido mal mal movimiento en los mercados vemos que están donde tengo yo por aquí bueno ese de 500 un 266 al alza guala o sea una barbaridad hay un poquito de alegría en el mercado hasta que vengan las siguientes noticias ya es bueno ya sabéis todas estas cosas no que pasan ahora y ya está y ya está ha habido gente que me dice oye que no y si bitcoin cae a 3000 tú comprarías más digo hombre por supuesto pero ahora yo os voy a preguntar una cosa es aquí tenemos el gap el cme que se va hasta los 24.000 24 esto es un gap antiguo a ellos digo una cosa después de lo que os acabo de explicar de luna y tierra y de todo el dinero la cantidad de dinero que han invertido para hacer ese movimiento los de usb para cargarse a usb por así decirlo vale por resumirlo de esa manera y comprar bitcoin más barato vosotros realmente pensáis que hacen esos movimientos para cargarse mercado y para tirar a bitcoin antes mil sí porque así compran más baratos dirá algún alguien que no sabe de economía bueno vosotros pensáis realmente que les interesa un precio de pánico en el cual bitcoin se va a desmoronar completamente eso no interesa a nadie eso no interesa a nadie lo que necesitan es mantener la llama viva de que bitcoin otra vez puede volver a retomar los 60.000 si no no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido pero es el sentido real ss desde yo me alimento lo bajo lo pueden bajar lo podría bajar hasta 15 mil y tranquilamente y yo creo que a los holders en condiciones no les iba a a mí a mí no me iba a temblar la mano para ello lo digo yo vale lo que haría sería comprar más a vosotros dos a mis perros ya mis gatos los vendería los vendería para conseguir algún euro pobrecitos bueno no pero son de la familia pero bueno yo que sé cualquier cosa que tenga por aquí los bolis big para comprar bitcoin lo que sea eso sí en ese precio ya veis pero a ver el movimiento no está hecho para eso ahora bien vamos a ver ese precio de bitcoin porque creo que en un momento dado primero los 20.000 es su soporte natural vale vamos a verlo bueno aquí mismo en el cme si no importa vale tenemos aquí 20 mil 550 de donde prácticamente salieron estos terrícolas en realidad hace el precio es 20.000 pero van a dejarlo 155 buen precio vale porque tenemos aquí un soporte esta resistencia esto es un soporte natural hizo pico cayó y lo vamos y salió volado pero qué problema hay cuando salió volado aquí no hay ningún problema salió volado pues fantástico además subió llegó a los 42 y se apoyó en la zona que estamos ahora peleando vale pero qué pasa en toda esta zona la zona que hay entre los 20 y los 30 que está vacía está vacía de volumen no tiene nada vale vamos a ver qué nos cuenta esto vale no tiene nada no hay volumen ahí que hay ahí fijaros está hueco un poquito aquí veis en este rebote ahí hay un poquito aquí debajo no hay nada y aquí encima no hay absolutamente nada por aquí encima hay mucho más de lo que estamos viendo ahora pero claro es que esto lleva muchos años por debajo por eso aparece así vale pero si nos vamos a el punto importante estamos ahí mirad lo que pasa que hasta hasta la zona que acabo de marcar justo no hay un volumen de apoyo aquí hay un hueco tremendo entonces a lo mejor tenemos que caer a la zona y empezar a rellenar eso un tiempecito uno dos meses tres meses cuatro meses no lo sé vale para que esto empiece a subir vale y tengamos dinerito en esa zona que no hay nada no tiene por qué rellenarse estos niveles vale fijaros ahora como a pesar de que bueno aquí evidentemente es mucho más antiguo estamos hablando de los 3000 y ahí ha pasado un tiempecito vale y eso que aquí no tenemos más historial si nos vamos a otro a otro a otros tendríamos bastante más pero es lo que yo os quiero enseñar vale y da igual el esencia en el que estéis si os venís a esta zona y veis el hueco que hay entre 20.000 y 30.000 es ridículos vale importante vamos a verlo también por verlo en un momento por ejemplo en vainas vale la gata cata 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 aquí vamos a verlo más o menos desde aquí para que no nos fastidie todo esto y veamos veis el hueco que hay aquí fijaros la cantidad que hay hasta aquí en esta zona hasta los 20.000 va muy bien pero de los 20.000 a los 30.000 hay aquí un huecazo flipante flipante entonces claro puede bajar hasta 24 vale que veis que tenemos aquí esta zona que sale un poquito más de volumen si saltarse esto podría pero porque porque lo iba a hacer tiene que caer aquí rellenar ese hueco completo de volumen tampoco podría 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 volver a dar alza y salir pero la economía no está por la labor tenemos que ser realistas con lo que hay en el mercado y la economía de mercado no está por la labor de que pase eso esa es la realidad entonces teniendo en cuenta de que efectivamente podemos caer más que los actores de mercado le gusta ese precio bueno pues hay que hay que hacer rellenar todo ese hueco que hay ahí entre la zona de 20 mil y un poquito y los 20 30.000 los 30.000 si es que son 30 mil clavaditos 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 que empezamos aquí a hacer el tonto entre la zona de 24 y 30 y rellenamos suficiente volumen y al final saltamos al siguiente escalón hoy es genial el siguiente escalón está por encima veis aquí este pedazo de bicho que tenemos en la zona de 39 40 pues con el momento que pasemos 39 700 vamos a otra vez a ese hueco e intentar volver a rellenar lo que tenemos hacia arriba vale que veis como bajando a medida que pero lo importante es rellenar este hueco porque os digo esto para que planifique es nada más lo que hablamos siempre vamos a planificar y a ser coherentes y conscientes con lo que tenemos lo que no tenemos lo que podemos tener en un futuro y oye ver la posibilidad de que si caemos a toda esta zona pues que podamos ahí hacer dinero porque porque tenemos un objetivo mucho más adelante mucho más ambicioso que el actual y es que lo que compremos por debajo de 30.000 en el momento que lleguemos aquí arriba otra vez y llegaremos se va a duplicar sin contar que paseamos más arriba que tal es que todo eso se va a duplicar sean 500 sean mil sean lo que sea si han metido mil pavetes y dentro de un año tienes dos mil pues tienes una paga extra digo es se me ocurre no sé son son solamente ideas pequeñas cosas pero es que me quiero comprar un patín eléctrico oye pues mete los 500 pavos de la comunión ahí y a lo mejor te compras un patinete eléctrico un poquito mejor del que te ibas a la mierda esa de Xiaomi que te ibas a comprar digo no sé son cosas de esas así no es que se me viene en la cabeza en fin yo voy a cada uno que lo aplique a sus carteras a sus porcentajes teniendo en cuenta que siempre creo yo en mi humilde opinión que dentro de nuestra cartera bitcoin tiene que ser evidentemente el número uno el número uno al menos como poco la mitad de la cartera como muy poco a un 60% yo creo que está bien ¿por qué? porque tenemos un Ethereum ahí también que tiene una capacidad de subida muy importante que tiene un 20% de dominancia de mercado que hay que tener en cuenta y luego bueno pues tenemos proyectos que iremos viendo que el restante vamos a ver que tenemos un 60 en bitcoin y un 20 en Ethereum o un 50 y un 20 y nos queda todavía un 30 pues vamos a ver qué hacemos con ese 30 y oye qué proyectos en un momento dado pueden ser muy buenos muy buenos porque al precio que están las altcoins no me digáis que no pueden ser buenos se puede dar un buen rebote ¿vale? de momento de momento estamos en 29.900 hace un momentito estamos en 30.000 está vamos a ver cómo está la vela vamos a ver en 4 horas ahí va ahí ya vamos aquí un poquito ahí vamos para abajo diciendo ahí que sí que reboto pero que esta vez la martillo hombre no está mal ha tenido un poquito más volumen que la anterior pero ha caído ya ha subido el volumen eso no mola pero bueno yo creo que en cualquier momento pues estará tonteando por aquí ya veremos a ver para el fin de semana personalmente pienso que la Rose Line puede volver a hacer de soporte importante hacer un mínimo que sea un mínimo superior a este mínimo que teníamos aquí ese es el primer objetivo ya lo sabéis a partir de ahí ya veremos si empezamos a hacer una pequeña estructura ascendente que nos lleve pienso yo pienso yo a la zona de 35 para eso primero tenemos que romper este máximo que hay aquí en 32.700 aproximadamente cuánto fue el high el high es 32.658 de más o menos esa zona es la que tenemos que romper además ya la teníamos antiguamente como una zona de este este punto de bigote y bueno pues poder pegar hay un punch creo que después volveremos a ir abajo volveremos a la realidad del mercado y ya está pero no pasa absolutamente nada esto es así ¿por qué creo eso? porque vamos a ver aquí vale que si vamos a quitar este ya lo hemos estado viendo muy guay muy bonito para mí es una guía o sea yo tengo además hay algo que tenéis que tener muy claro sea yo o sea quien sea tenemos bitcoin comprado arriba que hemos comprado bitcoin aquí abajo sí pero que también hemos comprado bitcoin aquí y aquí y aquí y aquí yo ahí arriba no pero la zona de 50 40 y tantos 50 sí y no pasa nada no pasa absolutamente nada ya pero es que has comprado aquí no pasa nada dentro de cuatro años cuando estemos en este mismo momento del siguiente ciclo tú dirás es que yo he comprado aquí 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 y y estaremos por aquí arriba y dirás y compré aquí y aquí y esto es así yo también me cagaba en todo vale cuando estaba por aquí cayendo joder y me decía otro ya pues que yo compré aquí y dices vale ya esto es como los rebeldeos generacionales pero vamos al lío vamos a ver cómo cierra la semana porque la vela veis el otro día os dije que el tema del 50% del cuerpo más del 50% de mecha pues es una vela bastante buena si cierra bastante arriba y sobre todo por encima de este cierre que hubo aquí vale y se queda en una mecha hasta ahí eso sería una vela no es una vela súper mega alcista por menos dejarles una vela roja pero es una vela martillo que es excelente después de haber tocado un soporte ¿es el objetivo que tiene todo este movimiento? yo creo que no vale pero bueno por lo menos si nos da un respiro estaría bastante bien un pequeño respiro en forma de una semana verde sería bastante bueno por lo que he dicho la zona más o menos de 35 o o ojo ojo al dato veis que tenemos este canal paralelo que parece que es el que se está generando y se venga a intentar ir a la zona inclusive a lo mejor no tan arriba pero unas dos semanas tres como mucho 37 no creo que pasase de ahí luego volvería otra vez abajo y bueno pues veríamos un poquito la realidad del mercado vamos a ver que la próxima semana lo vamos a testear no solamente es la forma que tiene el precio vale la composición que tiene en general sino también que nos dice el RSI que nos dice la historia del RSI pues que cuando estamos en un cripto y mierdo y es en lo que estamos nuevamente lo vuelvo a repetir pues una vez que llegamos a esta zona la línea verde que tengo marcada pues empezamos a tontear con ella y tontear con ella significa seguir bajando durante un largo tiempo o tontear con ella significa bajar durante un pequeño no tan largo tiempo hacer una claudicación y venga nos vamos para arriba ahora bien ayer os pregunté ¿qué pasa antes ¿qué pasa antes de ir arriba? que hay una limpieza de cortos y de largos ¿vale? por eso cuando tengáis la sensación o cuando no sé yo creo que somos ya 15.000 en el canal 15.000 ojos o 3.000 o 4.000 que ven todos los días luego os alternáis 4.000 ojos yo creo que ven más que los míos y oye mira que no pues esta estructura esta noticia que hay aquí esto que aparece aquí parece que podemos salir bueno pues en ese momento tendremos que prepararnos cualquiera que esté en futuros mucho cuidado y la volatilidad que va a haber en estas fechas también mucho cuidado con futuros va a liquidar arriba y va a liquidar abajo ¿vale? así que tenerlo muy en cuenta en cuanto a la dominancia de Bitcoin fijaros el pepinazo que ha metido está rompiendo esta línea ha estado muy al borde e incluso por debajo ¿veis? pero bueno parece que se vuelve a recuperar y que quiere ir parece que quiere salir a la zona de resistencia en principio yo lo que creo que va a hacer va a ser venir hacia un arquito aquí a apoyarse y luego ya intentar volver a subir en otro en otro tirón ¿vale? pero ahora debe de consolidar la zona después de haber pasado esta resistencia a este máximo que hizo debe de consolidar la zona para seguir esa zona de consolidación puede darle bastante aire a las altcoins entonces muchos de los que habéis preguntado ¿esta altcoin qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ante la duda la más me las quito ¿vale? yo las las que no me sé que no bueno primero que no las compro pero si ves tienes alguna altcoin rara y no tienes ninguna esperanza en ella o no ves que haya ningún fundamental o que que no te dé ninguna pena que te lo quitar de la cabeza y tu salud mental vale más que todo eso eso ya lo digo yo el total market pues sufriendo sufriendo ¿vale? porque está intentando recuperar la zona de 2.3 pero ha tirado no ha podido pues bueno otra vez para abajo que tenemos un martillo invertido aquí porque tenemos la mecha por arriba bueno pero no dejamos de tener una vela verde ¿vale? ya se vino a tocar la zona de los 1.12 que tengamos aquí marcada incluso un poquito más abajo pero bueno parece que ahí está intentando de alguna forma decir eh podemos volver o debemos de venir otra vez a la zona de 1.5 retestearlo a ver si es válido y si es válido o no es válido ya sabéis que si perdemos una zona importante que era la de 1.5 además psicológicamente es muy importante la retesteamos como ya pasó ¿veis? que ya según se perdió se retesteó y se vino abajo pero hemos venido a tocar la siguiente zona si volvemos a retestearla y ya caemos la siguiente zona la vamos a perder ¿vale? no digo nada no digo nada es mucho dinero saliendo del mercado muchísimo pero también hay que tener en cuenta que todo ese dinero que está saliendo al mercado hay ballenas que están absorbiendo lo todo increíble increíble o sea vuelvo a insistir lo de siempre vamos a ponernos en diario o sea todo esto todo esto ras lo está comprando alguien fijaros el mechón todo eso lo está comprando gente el volumen para ser viernes no está nada mal y todavía quedan 4 horas o sea que o sea todo esto lo están comprando bueno estamos comprando nosotros también un poquito pero nosotros somos unos brincados no damos para todo eso en fin ¿qué pasa con las altcoins? fíjense maná pedazo de recuperación brutal ayer os dije y antes de ayer también creo pero sobre todo ayer vamos a ir viendo disparos de muchas altcoins van a tener que los soportes que han perdido retestearlos ahora vamos a ver hasta dónde tienen que llegar posteriormente yo si por ejemplo maná la espero aquí abajo pero eso no quiere decir que no se pueda entrar veis como se ha venido a este mínimo lo ha testeado y para arriba pedazo de trade el que lo haya pillado felicidades a los premiados sí señor enhorabuena en el lado negativo pues tenemos poca o tenemos seguimos con luna hay gente que me dice oye y si ya lo han echado de aquí ya no está y si meto algo yo que sé pues haz lo que quieras tú sabrás a lo mejor metes 100 pavos y luego os resulta esa va para arriba y lo multiplicas por vaya usted saber cuánto ahora bien ¿qué pasa? yo no sé cuánto está pero de aquí al menos aquí cuánto es sería un 130 un 102.380% no sé pero 100 por 1,0,2 1 tía eso convertiría 100 pavos en 10.200.000 pues lo mismo me lo meto 100 pavos voy a estar a ver pues estoy muy loco lo que menos es que ya no sabes dónde comprarlo bueno si alguien sabe con dónde comprarlo todavía pues que me lo diga y a lo mejor me da por ahí yo que sé estoy muy loco 100 pavos cuidado no seamos gilipollas que yo ya he sido gilipollas y os digo que ser gilipollas es lo peor que hay en el mundo y más en este mercado en otras cosas también lo soy para muchas pero bueno eso ya cada uno dom sigue bajando qué pena los cortos de bitcoin hombre felicidades enhorabuena siguen cayendo bien tocaron la mitad del canal ahí hicieron soy un fantasma voy por arriba al final cayeron hoy caen esto es bueno a ver si se vienen a la parte de abajo del canal o lo mismo le da por retestarlo y se va arriba rápido pero yo no creo que vamos a tener un respiro ese rebote que esperábamos al final ha sido pues ya pues ya está ahí rebotando bueno pues bien bienvenido sea vamos a la parte positiva que estamos ya de negativo hasta las narices y en lo más positivo tenemos a VR chan chan victoria pedazo de rebote sí señor enhorabuena los premios velas patabum importante porque claro que coja otra vez el canal lo veo bastante difícil mana45 nakam38 bueno bueno hay algunos de vosotros que os estáis hinchando aquí perdí un poquito y otra vez para arriba lo ha testeado esta zona y ha dicho hoy que no pero bueno a lo mejor la pasa ya veremos a ver porque fin de semana mañana es sábado sabadete día de altcoins cadena cadena una de las grandes fenómeno justo veis como ha llegado a la zona de compra boom para arriba igual pienso que el fin de semana puede haber un poquito de fiesta de altcoins cadena donde yo me la quitaría pues aquí vale la misma 20 en 3.3 si la has comprado aquí no digo ni abajo ni arriba veis como justo tocó las líneas que se me da coño vamos a suponer que las compras a mitad de camino y las sueltas en la misma 20 es un 79% oye no te vuelvas loco o loca vale no volváis locos porque luego vienen las de madre mía ay que no lo vendí que tal coge beneficios recupera los grandes no dejan los beneficios ahí que te cuenten mis fascículos coleccionables mira block 31% venga bien otra igual GMT fijo justo la línea que teníamos marcada pum bote para arriba o sea tremendo porque claro es que ten en cuenta que desde la línea que teníamos marcada hasta donde está ahora mismo en este instante es un 80% bien Ides Velas Cava muy bien también igual no ha llegado a la zona que teníamos marcada pero sí a la que tenía resistencia la toca y ahí está paradiño yo creo que puede pasarlo mañana que es fin de semana sábado Larry Cage venga ahí subiendo también si es que sube cualquier cosa ya hambre la madre mía 21% hay bollones de 3 que se han hecho hoy yo sé que hay mucha gente recuperando algo de dinero eso está muy muy bien pero lo dicho vale igual que recuperáis este dinero guardarlo porque luego vendrán los que tienen que venir los KuCoinShares se metieron en una buena castaña pero no se han comportado tan mal yo he pensado que iban a caer más de momento no han pasado de los 9,5 9,40 y pico están pegando un buen pepinazo hoy vamos a ver qué tal mañana pero este apoyo que hay aquí que tenemos en esa zona de resistencia debería de ser eso perderlo igual ves es un esquema muy típico que lo hemos visto en todas lo perdió retesteó se vino abajo ahora viene otra vez de vuelta vuelve a retestearlo si no puede ya sabéis que estos mínimos los perderá Solana también por aquí está muy bonito muy bonito si hay un 16 que bueno abrazando la vela del día anterior pero igual tenemos una zona que si aquí si aquí tiramos sin mirar más atrás yo me vengo aquí tiro una línea y veo que es una zona de soporte toque 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 zona la pierde la retestea y se va para abajo hasta una zona pues que ahora mismo esta se está considerando pues como un soporte y efectivamente pues es una zona de soporte vale a partir de ahí rebote si si en el momento que reteste una la perderá puede retestearla hasta aquí o puede retestearla desde este punto de pivote que hay en 57 ya veremos y así un montón de ellas como no me habéis pedido nada especial pues tampoco me quiero liar porque creo que lo que tenía que decir importante lo he dicho las altcoins contra contra el bitcoin bien mirad en semana el que viene esta waves que bonita oye ha intentado rebotar tal para abajo que siga que siga que siga que lo pille más abajo cuanto más abajo la pille mejor y bueno pues también hay un buen mercado muy bueno veis que verde cuanto verde tenemos en las altcoins contra bitcoin han salido disparadas evidentemente luna ha vuelto a caer otro 50% contra bitcoin pero es lo que hay y en el lado positivo QLC las manas AST SEM WABI WAX GTO ACRO o sea que muy muy bien el mercado felicidades a todos los que estáis recuperando ahí unos pellizquitos enhorabuena a lo largo del fin de semana estaros muy atentos vale a ver si mantenemos la línea de la rose line veis que no tenemos ningún cierre por debajo de ella ¿por qué? pues porque era un mínimo anterior que teníamos ahí marcado esta zona vale entonces bueno bien bien muy bien que no haya cierres por debajo de esa zona creo que ya sabéis cuál es el esquema típico ¿no? fijaros que ha hecho el cripto invierno caemos tonteamos caemos tonteamos caemos claudicamos vale eso es lo que yo creo que va a pasar a lo mejor pasa todo lo contrario porque no tengo ni para joder idea como dice alguno por ahí pero a mí me da igual yo os cuento lo que yo creo lo que yo he experimentado y lo que creo que puede pasar y luego ya cada uno toma sus propias decisiones bien dicho esto lo que digo siempre chicos y chicas buen fin de semana cuidado con la liquidez recuperar beneficios que mañana las algo instarán seguramente alguna alegría así que invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao 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 Gracias.